Nos robamos cinco minutos nomás a Betty Manrique, la diputada Beatriz Manrique Guevara, coordinadora del Partido Verde y hoy quien llevó la voz cantante en esta reunión. De cuentas, ¿qué entiendo es del grupo parlamentario, Betty, no sólo tuyo? Sí, soy la vocera del grupo, prácticamente todo lo que hicimos lo hicimos de forma colectiva, pero acordamos que íbamos a hacer un informe, cada uno de nosotros, para poner énfasis en aquello que consideramos más valioso del trabajo realizado. Pero sí, como bien dices, Arnoldo, nosotros trabajamos de forma colectiva, de forma colegiada, todas las iniciativas fueron acordadas previamente. Como yo les digo, no podemos vender aquello en lo que no creemos, nadie vende pan frío. Entonces, teníamos que sentir las iniciativas como una necesidad real de la población y empujarlas de forma conjunta. Oye, no te voy a preguntar por este año, te voy a preguntar por esta década. Sí. O por todos estos años. Hoy el Partido Verde es otra realidad, de cuando tú fuiste diputada la primera vez. Así es. De cuando esta aventura comenzó, cinco municipios gobernando, una población más importante. Te diría que es la segunda fuerza política por población que gobierna. En población gobernada sí sería así. Bueno, es una responsabilidad, Betty, ¿no? Es una gran responsabilidad, por eso estamos muy cerca de nuestros alcaldes. Tratamos de estar acompañándolos de forma permanente porque, desde luego, gobernar hoy no es fácil en ningún punto, yo creo que ni del país. Gobernar no es fácil porque, precisamente por tanta corrupción que ha habido, hoy cada peso que se ejerce tiene que pasar por un montón de trámites, se vuelve tortuoso, burocrático y las administraciones son muy lentas. Pero el acompañamiento que estamos haciéndoles es para tratar de que su administración sean administraciones ágiles y cercanas a la población. Desde luego, con el compromiso de que si queremos recuperar la fe de la gente, necesitamos dar resultados. Es la única fórmula. No veo otra fórmula más que la población diga, sí trabajaron, se esforzaron, fueron honestos, se vio algún resultado. Y así, paulatinamente, recuperar la confianza de la gente. Es la única fuerza política que está creciendo en Guanajuato. Diría que el partido mayoritario, el PAN, se mantiene y los otros han decrecido. ¿Qué planes para el futuro del Verde, Betín? Seguir creciendo. El día de hoy, creo que fue... ¿Pero cerca de la gente? Sí, fue un termómetro. Porque de la gente que vino hoy, solamente hubo un camión. Un camión que puse frente a Casa Verde, mi casa de gestión que está en San José del Refugio, lejísimos, para que quien quisiera venir, tuviera un transporte. Fuera de ahí, supongo que hubo 300 personas, de gente de la sociedad civil, de ONGs, de todo tipo de ONGs con las que he trabajado y que me han enseñado mucho a lo largo de esta trayectoria. Entonces, creo que esa tendrá que ser la fórmula del Partido Verde. Hoy era como un paso importante para saber si convocamos que hayan venido líderes de cámaras empresariales. Es importante, porque antes el Partido Verde ni siquiera era tomado en cuenta por los líderes empresariales. Hoy vinieron, aquí estuvieron, y no solamente de León, vinieron de Irapuato también líderes empresariales y de profesionistas. Y eso creo que refleja que el Partido Verde es una fuerza política que está para mucho más. Y desde luego, pues es una gran responsabilidad. Has mantenido también un perfil crítico. ¿Cómo te ha ido con eso? Sí, bueno... ¿Es difícil ser crítico en este sistema? Es difícil ser crítico porque luego hay pieles muy sensibles, pero por eso hice hincapié en que mientras no le faltemos al respeto a nuestros representados, esa es nuestra medida, no faltarle el respeto nunca a nuestros representados. Fuera de ahí, es nuestra obligación decir aquello que nosotros vemos que no está bien y señalar las cosas por su nombre. Hoy, una de las satisfacciones más grandes también que recibí es un grupo de gente del sector salud que me trajo un ramo. Estas flores precisamente... Un tema donde has estado presente... Y que vinieron a agradecerme y de verdad no lo esperaba. Entonces, son esas cosas que te dejan la lección de que cuando vas en pos de causas justas, la recompensa viene y la recompensa para los políticos sí es el reconocimiento. Creo que un político que no busca reconocimiento está mintiendo porque vivimos del reconocimiento, porque después nos postulamos para eso. El reconocimiento, ¿no? Así es, exactamente. Oye, muchos tenemos dudas, somos escépticos de que el sistema anticorrupción nacional y estatal esté dando en el clau, esté yendo al fondo. Follow the money, decían los clásicos. Sí, claro. Es como cuando se combate a la delincuencia, pero no se investigan las cuentas bancarias de los delincuentes. Así es. ¿Tú sí crees que se pueda lograr algo? En lo que llevamos hasta ahorita no, en lo que llevamos hasta ahorita desde luego que no, la reforma constitucional pues no tiene brazos todavía. Acabamos de presentar una iniciativa que versa sobre solamente el tema de las contralorías. Falta mucho más por hacer, pero yo coincido contigo, nosotros tenemos trabajando una iniciativa que presentaremos para reformar la ley de contrataciones. Nosotros lo que decimos es que cuando el dinero no se ejerce adecuadamente, hay necesidades sin resolver, por lo tanto, también eso es corrupción. Y queremos ir a la ley de contrataciones porque esa no está en el radar del sistema anticorrupción y ahí es en donde pueden pasar muchas cosas. Muchísimas cosas, vamos a ver, vamos a ver hasta dónde llega la voluntad. Bueno, y finalmente te pregunto por el tema del pozo en San José y Turbide, en la cantera. Lo mencionaste en tu informe, el tema tiene tiempo. Me parece muy importante y concluyente el estudio que presentó la UNAM ayer. Bueno, el boletín de prensa que da cuenta del estudio. Son cuatro institutos de la UNAM, los que participan de forma conjunta. Y vemos a las autoridades pasmadas y planteándose, bueno, es federal, es estatal, la con agua que diga. Cuando la gente puede estar muriendo por causa de desaguar, ¿no? Yo sí creo que es muy preocupante que las instancias responsables de vigilar la calidad del agua para el consumo de las personas no se pongan de acuerdo. De verdad es muy preocupante encontrar que la Conagua y la Cofepris dijeron una cosa y que hoy la UNAM dice otra y que hay estudios que se contraponen. Es sumamente preocupante. Me parece que lo primero que tendríamos que exigir y que desde luego exigiremos es que esas instancias, que por sus atribuciones y por su prestigio, pueden tener incidencia en las acciones que vengan, tienen que juntos decirnos qué está pasando con el agua en San José y Turbide. Para que las autoridades que ejecutan puedan con certeza saber qué hay que hacer si estar llevando agua de otro acuífero, ¿verdad? Porque lo platicamos antes de entrar al aire, no es un asunto tan sencillo. Hay medidas que no parecen demasiado onerosas, o sea, parece una inversión mínima. En lo que se aplican las medidas, finalmente hay que hacer algo, la gente no puede estar expuesta a un riesgo de salud. ¿Vas a estar en eso también? Sí, desde luego estaremos en eso, como hemos estado en el tema de la empresa Chemors en San Luis de la Paz, de que no es conveniente su instalación ahí, si la inversión no quieren que se vaya, que busquen otro punto en Guanajuato que esté alejado de centros de población. Eso es lo más importante, porque lo que estamos buscando es, en primer lugar, la seguridad y la salud de las personas, en segundo lugar, el tema ambiental, pero de la mano. Obviamente, primero que nada son las personas, pero desde luego no podemos pensar que se sigan haciendo acciones en donde el medio ambiente pareciera como que simplemente es una plataforma en donde no pasa nada. Sí pasa y lo estamos viendo. No está nomás en el nombre del partido. ¿Perdón? No está nomás en el nombre del partido. Ah, no, desde luego que no, desde luego que no, Arnoldo. Es un esfuerzo que por lo menos desde que yo he tenido influencia en este partido me he propuesto. El verde es un partido verde, porque es ecologista, porque creemos en eso. Y aquel que quiera venir al partido verde tiene por obligación que dominar lo mínimo en materia de desarrollo sustentable, porque no podemos ser ignorantes de la causa que impulsamos. Ya te voy a dejar ir. Muchísimas gracias. Esta es tu fiesta y están tus invitados esperándote. Muchas gracias. No, gracias, Arnoldo. Por aceptar esta platina. Muchísimas gracias a todos. Betty Manrique, usted escuchó ya el informe, pero estos fueron unos temas adicionales, un plus. Sí. Yo voy a una pausa, regresamos todavía, quizás hagamos una entrevista más. Gracias, Betty. Gracias. Gracias.